¡Sale! 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 ¡Sí, claro! ¡Y ese es lo bueno! ¡Sale! 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 ¡¡!!!! ¡Sale! ¡Y ese que no lo hiciera mago! ¡Por tu pareil! ¡Sale! ¡Claro que me partiste la nariz! ¡C balmera! ¡Sale! vamos al domingo ¿Puedes día dar ahí tiempo con el ribo? Regalando las caras, regalando las caras. Mira lo que le pasó al niño, mira que bello está. Como un vato, y yo si fue el que inventó la historia. Sí, precioso. Y entonces, ¿a quién tú dices que hay que esperar? ¿A quién tú dices que hay que esperar? Todo bien le dejo. No, 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 no. ¡Ale, no! 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 ¡Esta no la hemos hecho! Creo . A revolución del signo han comenzado. Contra en 12 02 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 0 02 02 03 02 02 02 02 02 02 02 02 03 02 02 01 02 02 00 02 02 0 02 02 02 02 02 0 02 02 02 02 02 3 0 02 02 02 02 00 02 Desona Bit. ¡Ahora! ¡Un mes de cuidado! ¡Un mes de cuidado! ¡Sigue dando vueltas! ¡Sigue dando vueltas! ¡Amárrate el Chor! ¡Amárrate el Chor! ¿Vas a comprar tu Chor y todo? ¿En serio? ¿Se tiene un Chor nuevo? ¡Gracias! ¡No, pero se le encarnó durísimo! ¡Ya!